Hoy voy a enseñarte todo lo necesario que debes saber para suplementar con creatina. ¿Cuál tomar? ¿Cuánta cantidad tomar? ¿Cuándo es el mejor momento para tomarla? Si es necesario tomarla con carbohidratos y si hay que hacer descansos. Muy buenas, yo soy José María Puya, este es mi canal secundario Nutritecnólogo y si quieres más contenido y más currado, sígueme en mi canal principal, el Alimentólogo. Empezamos. En cuanto a qué forma de creatina comprar, la monohidrato es la mejor opción, ya que es la forma de creatina con mayor respaldo científico. Generalmente se suele consumir entre 0,08 y 0,1 gramos por kilo de peso corporal. Esto significa que imagínate, pesa 70 kilos, pues más o menos una dosis ideal sería entre 5,5 gramos y 7 gramos. Realmente no es necesaria la típica fase de carga, aunque sí que es cierto que puede ser una buena opción si es que quieres notar los efectos antes. Tienes que ser consciente que lo más importante es la constancia. Es decir, puedes tomar la creatina en cualquier momento del día. Pero mi consejo, basado en mi experiencia como nutricionista, es que elijas un momento en el que te acuerdes. La clave es la regularidad, ya que estamos hablando de un suplemento que se toma a largo plazo porque se acumula en las células musculares y es súper común que se nos olvide. Además también surge a menudo la pregunta de si es necesario combinar la creatina con algún tipo de carbohidratos como el mítico zumo de piña u otros nutrientes para mejorar la absorción de esta. Pero la respuesta corta es que no. La creatina funciona perfectamente tomándola sola con agua. No hace falta interrumpir el consumo de creatina siempre y cuando se sigan las recomendaciones de dosis adecuadas. Pues espero que te haya quedado claro. Recordarte que tienes más información en mi canal principal, El Alimentólogo. Un saludo.